Gaby, Lisa, ahora sí, Lisa, música, señor director, con lo que me queda ponga música, por favor. ¡Vamos! 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 A ella la conozco muy poco tiempo porque es súper joven, pero tienes mucho, mucho un camino por delante, lo tienes todo. Ha luchado mucho por este momento. Pero quiero destacar esta noche el trabajo de una persona que tiene, que maneja la situación en todo el baile. Jorge. ¡Val cárcel! ¡Val cárcel! ¡Val cárcel! ¡Val cárcel tenía que ser! ¡Bueno, es bueno! ¡No! ¡El colágeno! ¡El colágeno! ¿Qué dijo colágeno? ¡Qué colágeno! ¡Qué colágeno! ¡Gisela ha estado extraordinaria, fabulosa, apoteósica! ¡Es joven, Gisela! No, pero Yanet, a los 20 años jamás me tiraba por el aire y me agarrabas en la parrilla de arriba. Señoras y señores, estamos ya...